...para la reintroducción de un ave que siempre se queda en el lugar que le vio nacer y que vuelve si es alejado de él. El quebrantahuesos puede irse hacia Pirineos tranquilamente y volver. Lo más importante es que aquí encuentra un sitio que es de calidad, con lo cual ha escogido quedarse y no dispersarse a largas distancias como puede ser el caso de otros ejemplares. Y mientras Deba hacía suyo territorio, el proyecto avanzaba. En 2012, el parque recibía a un nuevo compañero. A Atilano le esperaban en Asturias el mismo jaulón que habían habitado León, Fia y Deba y mucha expectación. Tiene dos sistemas, el sistema satelital y luego esta antena que permite el castro desde tierra. También otro a Atilano, el pastor del que en un guiño a la comunidad ganadera heredaba nombre. Ahora hay más famosos pajar, porque todos van preguntando por Atilano y todos los echan para mí. Necesitamos entendernos con la población local, necesitamos del acuerdo y del consenso de los ganaderos. Que hay que recordar que esta especie solo se alimenta de huesos. Huesos que abandonan los restos a partir de los cadáveres que generan la ganadería extensiva. De Atilano tenemos imágenes incluso desde antes de que saliera del cascarón, porque nació como León, Fia y Deba, en el centro de cría de la Fundación para la Conservación del Quertalta Huesos, en Zaragoza. Los tres fueron rescatados en los Pirineos, venidos cuyos padres venían fracasando repetidamente en la incubación. Y también los tres fueron criados por humanos ocultos tras marionetas, que les proporcionaron todo lo que sus padres debían haberles dado, incluida una referencia visual. Desde un escondite de alta montaña, crecieron viendo y aprendiendo de las interacciones entre los adultos de su especie. Una formación para la vida que tendría que demostrar su utilidad en su futuro hogar asturiano. Una vez aquí, cuando sus alas estuvieron listas, Atilano dejó atrás la jaula, marcado con un radiotransmisor que desde entonces permite seguir sus movimientos. Era 2 de agosto y la niebla, una vez más, volvió a apuntar sus primeros momentos de libertad. Año y medio después, el vuelo de Atilano se ha hecho más amplio, tanto que últimamente el radiotransmisor no lo localiza. Por aquí por la zona no está, entonces habrá que mirar los datos de GPS para ver por dónde se anda desplazando ahora, ya que es un ejemplar divagante y ahora utiliza todo el conjunto de los picos de Europa como hábitat. No es tan residente como el quebrantaguesos Deva, sino que está navegando por los tres macizos de picos de Europa. Descartado Atilano, escrutamos el cielo en busca de Deva. A ella siempre hay que buscarla con la vista, porque su transmisor dejó hace tiempo de emitir señal. Un inconveniente que motivó una operación sin precedentes en los picos de Europa, la captura de una vez rapada. Fue en junio pasado. Contaron con la ayuda de la Guardia Civil. El objetivo, atrapar a Deva para cambiarle el transmisor cuya batería se estaba agotando. Llevaban una red de cañón que dispararían solo en condiciones de seguridad cuando se acercara al Cebo. Y van incluso a hacerle un chequeo veterinario. Llevamos un polendoscopio para pesarla, llevamos jeringuillas para la extracción de sangre y luego llevamos unos hisopos que son unos bastoncillos estériles para ir tomando muestras de microbiología de diferentes de la boca, de la cloaca, de la conjuntiva, porque hay algunos gérmenes que pueden asentar en esa localización. Avanzaron contemplando el parque desde arriba. Tal y como lo ven, Deva y Atilano. Solo falló un detalle. Deva no apareció. Y su equipo emisor dejó de funcionar unas semanas después. Sin ayuda electrónica que nos guíe, seguimos las señales tradicionales. Por un pedrero ascendemos hasta el lugar donde les han visto últimamente. Los restos óseos demuestran que vamos por buen camino. Aprovechan estos canchales, estas pedrizas que podéis ver a mi espalda, pues para arrojar los trozos que son más grandes, arrojarlos junto a las piedras para hacerlos más pequeños y poder ingerirlos. El equilibrio que históricamente hizo de Picos un hogar para este ave acabó por hacerse añicos en las primeras décadas del siglo pasado. Fue de la mano del hombre. Fue de la mano del hombre.